bienvenido raza a un nuevo vídeo al parecer acaban de sacar el nuevo héroe vaya dato perturbador así es razón qué pasó aquí cómo se va a conseguir hay muchas fórmulas what dirás tú caballeros del zodiaco bro así es se van a dejar venir un labro muchos dirán a la verga qué pedo con eso no entiende parece que está viendo la caricatura ya que ya vaya hijo de tu puta madre vamos a ver y has comenzado regalos de pd dice what the fuck te van a dar cositas nuevas razas se dejan venir cositas nuevas fuimos timados extra de hoy y 39 pesos what the fuck pero porque te especiales la tienda y consigo estos materiales what the fuck es su puta madre toma todo mi dinero pues te van a estar dando puntitos raza te van a estar dando puntitos igual se vienen cosas cosas chidas estos monedas no es como las gemas ahora van a ser monedas que es esto pero caballeros zodiacos medalla las medallas que se armen los pinches chingadasas el gaso nos va a dar ps máximo de ejército 25 por ciento raza defensa de infantería 50 por ciento y ataque de infantería 30 por ciento entonces no está diciendo que se va a venir este héroe y luego este luego este luego este puede ser no cabrón es pasarse de pinche lanza les voy a dejar la aplicación beta que es esta usted nada más busca en logre play lord móvil y y viene por la parte de acá hasta este que es el chino no para que lo busque es el chino no para que lo busque entonces vamos a recoletar y conectamos ya reclutamos al nuevo héroe y un carnet venga me venga me ve descargando datos what the fuck a ver, está descargando los fucking datos pinche madre pinche jeje, valiendo reata, a ver ahí está carnal, sella Pegaso ese es un verdadero hombre se tienen evento especial los paquetes de la tienda mmmm, objetos en eventos especiales o paquetes de la tienda ahhh, está diciendo que no es free to play lo voy a conseguir pero tengo que meter de dinero para tenerlo, what the fuck se tienen eventos especiales, ok a ver, alguna comprita wey, ya me está asustando esto, quiere decir que no es free to play pero que ha pasado eh, que pedo no se mira por aquí eventos especiales, será que se considera free to play por menos comentarios que sabes sobre ese tema raza, seguro iba a ser un héroe free to play pero al parecer mira que están dando potenciadores what the fuck ok ok, que es esto esto, ah esto es el santuario dorado raza, también se va a venir esa carita está curada, puede ser Goku así que como se llaman estas madres insignias de caballero ok, ok, ok eso me parece adorable marica, marica es de caballero desaparecerá tu territorio lograr una humanidad en un día después de la finalización del evento oh caray, ah caray ah caray, ah caray que es esto cuantelete del santuario oh armaduras armaduras se viene ah 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 caray desafío limitado que hemos liberado oh oh la la se viene algo bueno algo shido raza algo shido a ver cuánto eras tengo tengo 5 así que a ver vamos a ver pues no lo vamos a dar después a ver si se acomodan los videitos de aquí raza a ver tratar de desbloquearlos todo para que ya lo tengan listo al momento de que salga eso si es de gangsters de gangsters no tengan pedos entonces así está el movimiento raza así está el show las armaduras vamos a enseñarles las armaduras ya que de infantería ver sobre equipo conjunto no está la armadura whatafuck whatafuck entonces quiere decir que son estas nada más las que te van a dar aquí casco de sagitario que te da capacidad de ejército capacidad de viajes dice de comida la ciudad de recursos es como más para agranjear para tener recursos no y te lo van a dar a nivel requiere nivel de un jugar uno el uno wow creva de sagitario energía máxima y esto para la energía brother ciudad de cacería mostró 9% uuuh whatafuck no era un más botas para tener más velocidad de cacería wow me sirve y no mames wow me sorprende esto me está sorprendiendo la ciudad de construcción y algunas medallitas aunque también 10 medallitas más por si no lo conseguiste allá aquí lo vas a volver a conseguir ok ok nos está diciendo que si valemos barra arreata ya vamos a conseguirlo acá entonces golpe de cometa llamado de atenea poder de cosmo la estrella de pegaso causa 200% de ataque escuadrón de tropas enemigas ok ok no ni merga es el equipo nada más yo pensé que iban a salir los nuevos no sé si me ponen que coger podría matar al monstruo respecto de castillo armadura de sagitario respecto de castillo armadura de sagitario diversos artículos de la colaboración aspecto va a haber un aspecto también de castillo ok ok bueno raza espero que les haya gustado el video ya saben deja su like y ánimo raza nos vemos en otro video adiós chau